¡Acción! ¡Acción! Ahora vamos a continuar nuestro curso de programación en C. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal. Y en la sección de cursos, Hacemos un curso de programación en C. Se re-organiza un poco el wiki. Entonces no está borrado, solamente le mueve las cosas. Y a la última semana terminamos con el programita... ¿La programita? El programito. El programito siete. Entonces ahora vamos a iniciar con el programa ocho. Y pienso que podemos crezar la fuente un poco a actualmente leerla. ¡Wow! ¿Podemos leerla? Oh, pero los resultados... Tal vez menos. No sé. Más dura la vida. Ok. Vamos a ponerla grande para explicarla y después podemos jugar. Ok. Entonces, en este programa vamos a ver formatos de print-depth. Ah... Entonces vamos a iniciar con nuestro include standardio.h para obtener nuestros prototipos. y... Vamos a declarar una función de tipo int que se llama main. Que no tiene argumentos. Entonces es void. Y en esta... En esta función vamos a declarar un entero unsigned que se llama on. Con lechuga cualquiera. Un... Es su nombre. Y al mismo tiempo de la declaración vamos a asignar a él el número... Un... 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 Tres... Uno... Dos... Tres... Tres... Tres mil millones parece. Parece. Entonces vamos a asignar tres mil millones a el unsigned int que se llama on. También vamos a declarar un short que se llama fin. Y al mismo tiempo vamos a asignar a él el valor doscientos. Y el valor doscientos. Y también vamos a declarar un long que se llama grand. Grande. Y vamos a asignar el valor sesenta y cinco mil quinientos treinta y siete. Y finalmente vamos a declarar una long long que se llama muy grande. Y a él vamos a asignar el número muy muy grande. Mira esta notación. Después de asignar el número tenemos dos L's. Es una manera de decir así que queremos usar este número con el long long. Puede poner el formato después del número también para decir así que es el long long. Entonces si tuvimos por ejemplo doscientos LL. Dices doscientos long long. Entonces va a ocupar mucho espacio este doscientos. Entonces es una cosa nueva que estamos leyendo aquí. Entonces vamos a imprimir con printf el variable on. Vamos a imprimir antes de todo literalmente on igual y por ciento u para usar un carácter de formato. por ciento u para decir imprimirle como un unsigned int. Pero también vamos a ponerle como decimal. Pero dice pero no como decimal. Porque vamos a ver que él va a destruir el valor. Va a darnos otro valor si lo imprime con un decimal. Porque es más grande de un decimal. Signed int. Por ciento D. Signed int. Y tres mil millones más grande que podemos guardar en un signed int. Pero vamos a ver que pasa si lo escribe como un signed int por ciento D. Entonces vamos a escribir on dos veces. Una vez como signed int que debe ser muy curioso. Y otra vez con un signed int que debe ser ok. Después vamos a escribir la palabra fin igual y recuerda estos doscientos. tenemos por ciento H D que es como vamos a escribir short unsigned. Short signed int. Es por ciento H D. Y también por ciento D que es un int normal. Un signed. So tenemos short signed int y signed int. Los dos deben ser ok para imprimir el valor doscientos fin que es actualmente en short. Short signed int. Short. So deben servir los dos sin problemas. Después tenemos la palabra grande igual. Grande es en long. Tienen valor que es el valor sesenta y cinco mil quinientos treinta y siete. Entonces si pongo este valor en un por ciento L D. Long signed int. Debe ser sin problema. Pero si lo pongo en un por ciento H D. Short int. Vamos a ver problemas. Entonces es porque dice no en un short int. Porque es más grande que podemos poner en un short int. Entonces vamos a ver resultados muy curiosos. Lo pienso. Después. Muy grande que es en long long que es muy muy grande. Vamos a escribir la palabra muy grande igual por ciento L L D. Por escribirla con long long signed int. Y cuando lo escribe también con long signed int. Porque dice no debe ser cosas muy curiosas. No nuestro número. Muy grande dos veces. Entonces vamos a escribir muy grande dos veces. Una vez que debe servir. Y una vez que no debe servir bien. Un gran. Grande dos veces. Una manera que debe servir. Y una manera que no debe servir. Fin dos veces. Cada uno debe servir. Y una dos veces. Una que debe servir. Otra que no debe servir. Entonces, vamos a cortar la resolución un poco porque pienso, ok, es el máximo que podemos hacer sin perdir. Entonces, vamos a compilarle y él va a decirnos que en línea 7, él dice, this decimal constant is unsigned only in ISO C90. Entonces, en línea 7, que es aquí, él dice que esta declaración sirve solamente por los más nuevos compiladores y por un compilador que no está muy nuevo, que no tiene soporte por ISO C90, tal vez esto va a ser curioso. Pero es un warning, entonces, no hay problema, él va a ser apilado. También nos da en línea 14, línea 14 es nuestra línea del long, del grande, que vamos a imprimir con un carácter de formato, ¿qué? ¿HD? Sí. Pero argumento 3 es el long end, entonces, dice, buen suerte, no pienso que va a servir, pero, it's the morning, dice, si quieres esta, ok, me voy a ponerle, pero, no pienso que es correcto, es el compilador. Y el compilador nos dice en línea 15, donde tenemos nuestro long, long, que vamos a imprimirle con el formato de LED, long, unsigned, a long sign decimal. Y él dice, no pienso, pienso que esto es solamente por el long end, pero vamos a enviar el long, long end. So, él nos dice también en 15 que debemos ver algo curioso, pero si quieres, a tu gusto. Y el resultado, cuando corremos el programa, es que, anécual, tres mil millón, como esperamos, pero no negativo a algún otro número. ¿Por qué? El carácter de formato, de short, fue short, ¿verdad? Sí, por ciento de, por sign in, él está usando el bit número 16, por más o menos, en positivo. O negativo, o negativo, entonces, no lo usa para guardar valor, y para guardar este valor, lo necesita. Entonces, él dice, es negativo algo. Negativo todo lo demás. Sí. So, puede ver que... Que lo ocupa. El carácter de formato no va a convertir totalmente que lo envía. Él va a escribirle en la manera que dice, pero él no va a convertirle. Y si sirve bien, y si no sirve, ok. También, en nuestra short int, doscientos, lo escribe con el short int y también con el int, y sirve en las dos maneras. No problema, porque tenemos espacio suficiente. Pero en grand, lo escribe mal, grand. Sí. En grande, tenemos nuestro sesenta y cinco mil quinientos treinta y siete, que no es problema. Pero mira cuando lo usa un carácter de formato de, ¿qué fue? Short int. HD. HD. Para escribirle. Nos da valor uno. Nos da valor uno. Esto es muy curioso. Y, finalmente, el muy grande, cuando lo imprime con el carácter de formato LLD. Correcto? Sí. LLD. Nos da el valor correctamente, pero, cuando lo escribe con solamente LLD por LONG, nos da, otra vez, cosas muy curiosas. Entonces, precaución, como escribe, comprender resultados de tus calculaciones o tus números, no se asegura que tiene un formato suficiente grande, otra vez, él va a escribirle, pero, tal vez, los resultados van a parecer muy curiosos. Él no va a cambiar el valor actual de la variable. Solamente va a escribirle cómo estaba cortada. Entonces, precaución con esto. Precución. Preguntas a número ocho. Siempre manda warnings, ¿no? No lo cambia, pero manda warnings. Sí, te envía warnings. Él dice, si quieres, me voy a escribirle en esta manera, pero... No es correcto. No es correcto. Entonces... Pero a tu gusto. Si es que quieres, ok. El compilador no va a pelear contigo. Otra pregunta. Cambiamos una o dos pequeñas cosas. Antes de continuar. Recuerdas que hablamos el otro día en cómo se guarda un INT y un INSIGNED INT. Y aquí tenemos una visualización para ver. Un SIGNED INT tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Siete bits por datos, ceros o unos. Y el último bit, ocho, el most significant bit, MSD, se usa por insignio. Más o menos. Entonces, puede guardar un número solamente del tamaño sin el último bit. Entonces, en nuestros compiladores de 32 bits, esto es actualmente... Bueno, depende del INT. Es actualmente que 16 bits, pienso, en tu compilador de 32 bits. Vamos a ver más tarde. Pero cualquier, el último bit, no se usa por valor, se usa solamente por signo más o menos. Pero cuando lo usas, en este ejemplo, por UNSIGNED, no es necesario usar este bit por más o menos. Porque son solamente más. No existe menos. Entonces, puede usarlo por valor, entonces, puede crecer el valor que puede guardar en este bit, pero mucho. Mucho. Porque el MSD puede usarlo, y es el que tiene el más valor, el 16 bits, tiene que valor de 65 mil, pienso. Pero, más o menos, más o menos, pero gran valor. Para guardar dobles, es muy diferente. Para guardar dobles, el doble puede guardarse en, en flow, pienso, usa 8 bits y bytes. Y el doble, 16 bytes, yo pienso, usa muchos bytes. Y se corta la división de los bytes en tres partes. El primer parte es el parte del exponente. Entonces, el número uno, hasta, yo no sé cuál es el más grande exponente para usar. Pero, el número por el exponente, aquí es uno. Aquí, la fracción, o el valor actual, que vamos a usar. Y aquí, esta parte por más o menos. Entonces, va a guardar tu float, o tu doble, usando muchos bytes, pero va a dividir los bytes en tres segmentos para guardar. Esto se llama la mantiza, el exponente, y el signo. Entonces, es la visualización para ayudarnos a ver cómo se guarda. Y, también, reescribimos un poco, la tabla de caracteres de formato. Y se llama, también, especificadores de conversión. Se puede usar cualquier, un carácter de formato, o un especificador de conversión. No me gusta especificador de conversión, que actualmente es probablemente más correcto, porque te da la impresión que va a convertir un tipo a otro tipo. Y no es la verdad, como vimos en el programa número ocho. Solamente va a escribirle diferente. El no actualmente va a convertir su valor. Va a darnos resultados muy curiosos. Y es porque yo prefiero usar carácter de formato. El no da la impresión que actualmente va a ayudarnos a convertirla en manera que es usable. Pero, vas a ver, vas a ver más de, de, ah, carácter de formato, vas a ver especificador de conversión más. Entonces, es porque lo puse aquí. Entonces, los especificadores de conversión son menos que vimos la última vez, porque se divide un poco diferente esta vez. Tenemos el porciento A por floats y dígitos en hexidecimal y por notación P. Notación P es una manera de escribir un doble con signo, mantiza y exponente. Es una manera de escribirla. Y actualmente usa la letra P en esta notación. Entonces, es solamente otra manera de escribir un doble con signo, se llama P enotación. Entonces, podemos usar el porciento A para escribir números que son floats o dígitos en hex y enotación. O, porciento mayúscula A, si queremos ver especialmente en hexidecimal, las letras A, A, B, C, D, E, F en mayúsculas. Tenemos nuestro porciento C, que es un unsigned care. Esto es diferente un poco del normal. Normalmente cuando tenemos el porciento letra, es sign. Pero por un carácter, es unsigned. Tenemos nuestro porciento D por un signed int. Nuestro porciento E, si queremos usar un float con E notación. Notación de exponentes. Como un tres, por tres punto uno, cuatro por diez al uno. Notación E se llama. Exponencial. Notación exponencial. Usa porciento E o porciento mayúscula E, si quieres ver A, B, C, D, E y F en mayúsculas. Porciento F, para escribir floats en notación decimals con números uno, cero a nueve. Notación GR, porciento G. Porciento G se utiliza porciento F o porciento E, depende del valor. No. Entonces, él dice, no utiliza. Es disponible, pero no lo usa. Yo no sé por qué, pero dice, no úsale. Él dice, usa porciento F o usa porciento E. Depende, dependiendo del valor. El estilo porciento E se utiliza si el exponente es menor que menos cuatro o mayor que o igual a la precisión. Entonces, es cuando dice, usa porciento E. Es el número más grande que actualmente puede escribir como con porciento F. Otra vez, usa porciento F. Y es la... Pero es disponible G. Dice solamente, mejor usarla con estas reglas. Y porciento mayúscula lo mismo, pero con letras A, B, C, D, E y F en mayúsculas. Porciento I es mismo de porciento D. Solamente otra manera de escribirle. Porciento O es para escribir unsigned interos en manera octal. Porciento P es para escribir punteros, que vamos a ver mucho más tarde. Porciento S es para escribir cadenas de caracteres. En otro lenguaje se llaman strings. Cadenas. Pero no existe strings en C. Son cadenas de caracteres, arreglos de caracteres. No existe string. No es el tipo de datos que se llama string en C. Son cadenas de caracteres, porciento S. Si usamos la palabra string, conocemos que es actualmente una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres. No existe el string en C. Porciento U para escribir un unsigned int. Porciento X para escribir un unsigned hexit. Entonces en intero unsigned en notación hexidecimal. Y porciento mayúscula X lo mismo, pero con mayúscula A, B, C, D, E y F. Y finalmente, si quieres escribir literalmente el porciento, escribe porciento porciento. No escape porciento, el porciento porciento. Y él va a escribir literalmente el símbolo o el carter porciento. Son los especificadores de conversión o los caracteres de formato. Pero, podemos ampliarle. Podemos ampliarle. Con modificadores de conversión. Usamos modificadores de conversión junto con caracteres de formato o especificadores de conversión. Podemos usarle juntos. Entonces, es porque son separados. Porque puede usarle con más de un tipo a veces. El menos es un elemento. El elemento está alineado a la izquierda. Entonces, si pongamos un menos, un porciento menos algo, la alineación normalmente es la derecha del campo. Él va a alinearle a la izquierda del campo con el menos. Y el ejemplo aquí es porciento menos veinti s. Donde él va a escribir un string o un grupo de caracteres. Él va a ocupar veinti espacios alineados a la izquierda. Un más, pequeña sorpresa, no para alinear a la derecha. No. El más se usa para decir, queremos ver actualmente un signo de más en frente del número o un signo de menos en frente del número si el número es negativo. Es que significa el más. Porque normalmente pongo el más antes del número y normalmente si el número es positivo, no va a poner el más. Pero si quieres poner y leer el más, puedes poner porciento más y tu formato de número. Aquí vamos a usar el float 6.2 con seis dígitos antes del decimal y dos después. Pero el más dice, queremos ver el signo de más o menos. No choca. Porciento menos y porciento más. Porciento menos es para alinear a la izquierda. Y porciento más. Porciento más es para poner literalmente un signo más o un signo negativo en frente del número. No es para alinear a la derecha. ¿Sería lo lógico? No. Alinear a la derecha por los otros signos. Porciento menos se aligna a la derecha. Entonces, ¿por qué necesitamos un especificador? Bueno, ya está la programación así, o sea, por default. Sí, es el default. Si tenemos un espacio, porciento espacio, y después un especificador de conversión, él dice, los valores con signos se visualizan con un espacio inicial, pero ninguna señal si es positivo, y con un signo menos si es negativo. Entonces, negativo o positivo va a usar el mismo monto de espacio. Entonces, si quieres hacer una columna de números, y son los que son negativos y otros que son positivos, van a usar, puede usar el mismo monto de espacio. No va a agregar uno por el signo negativo. Va a darte un espacio por el positivo, pero no va a escribir el signo positivo. Para ayudarte a alignar. Entonces, es un espacio después, antes de tu especificación, porciento espacio. Y puede usarla con un hint o un float o... Él dice también, use un método alternativo para especificar, especificación de conversión, produce un cero inicial para el porciento O y un cero X o cero mayúscula X por porciento X o porciento menos X. Entonces, sirve diferente si pongo un espacio antes de un especificador de conversión de octal o de hexidesimal minúscula o hexidesimal mayúscula. En este caso, va a poner, no un espacio antes, no va a poner un más negativo antes, va a poner un cero X por tu hexidesimal, cero mayúscula X por mayúscula hexidesimal o simplemente cero por octal. Entonces, significa un espacio cosa diferente. Oh, no, disculpa, mentira. Esta es por gato. Disculpa, esta es por gato. Esta es por gato. Por gato, si se usa con gato, por ciento gato o por ciento gato X o por ciento gato mayúscula X, es donde va a poner el cero en frente del octal o el cero X o el cero mayúscula X en frente de tu formato de hexidesimal. Disculpa. Para todas las formas de float por gato garantías de que un carácter de punto decimal se imprime. Entonces, él pongo un gato por un float y él va a escribirle con un punto al fin. Y si tiene valores, tal vez valores, pero por cierto, un punto. Sí usa un gato con el float. y es relevante si son dígitos que siguen o no. Por un porciento g y por ciento mayúscula g que dice, recuerdas, usa un float o usa un exponencial, un exponencial, él dice, se evita ceros a la derecha a la derecha de ser eliminados. Entonces, si tiene un porciento gato al porciento gato g y él dice, usa tal vez diez espacios para poner ceros antes de los valores inicial para usar todos tus espacios. Y es que dice el gato con el porciento g o porciento menor g. Entonces, se modifica los caracteres de conversión. Un cero antes de algo. Dice, para las formas numéricas realinear el ancho del campo con ceros a la izquierda en vez de con espacios. Entonces, él va a mostrar tu número con ceros en el frente hasta que es necesario para usar el tamaño especificado en el carácter de formato. Entonces, aquí, por ejemplo, porciento cero diez D va a escribir tu decimal, tu int. Si tu int es cinco, él va a escribir nueve cero cinco. Cero 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 cico. Si, lo escribe porciento cero diez D. Y por el float, lo mismo. Si, por ejemplo, tenemos porciento cero ocho punto tres F por diez, él va a escribir a diez, uno, dos, tres, cuatro, cero, cinco, seis, va a escribir cuatro ceros, uno, cero, punto, cero, 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 ¿cuándo está? Para usar diez espacios en todo, por ocho enfrente y tres después, disculpa, entonces, ¿cuántos? Son seis enfrente, seis ceros, uno, cero, punto, cero, 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 en este ejemplo. Si usa cero para modificar tu carácter de formato. Pueda poner dígitos enfrente de tu carácter de formato y él dice cuántos espacios ocupar para escribir el resultado. y normalmente va a escribirle con espacios para ocupar todo el espacio que declara. Entonces, por ciento diez de escribir el número cincuenta va a poner ocho espacios cinco cero. Pero, recuerda que podemos poner por ciento cero diez de y después va a poner ocho cero cincuenta. Entonces, depende cómo lo usa. Punto dígito es para decidir cuántos espacios vamos a usar en float. Pero, puede usarlo con el string. Mira, con un grupo de caracteres string significa el máximo número de caracteres a imprimir. El máximo. Normalmente, se usa por ciento diez s, por ejemplo, para escribir el string en diez espacios. Pero, el string es actualmente veinte, él va a ocupar veinte. Porque, él dice, el especificador de número usa mínimo de este número, pero, si necesita más, úsale. Pero, en el string, puede poner, por ejemplo, diez punto quince. Y, él dice, usa, por cierto, diez espacios, o más, si es necesario, hasta quince, pero, no más de quince. En el string, se usa un punto, es diferente, de usar un punto, y en otro, en el número. En el número, el punto dice, cuántos espacios decimales, queremos ver, después. Y, él va a redondar, también. Que es nuevo, en anti-c, yo recuerdo, sea original, él no redondeó, el corte. Si fue, cero, cero, nueve, tuve, punto, dos, cero, cero, no va a redondear, el último cero a uno, pero, ahora sí, él va a redondear. ¿Redondear? Sí, pero, no, entonces, dígitos, y puntos dígitos, y puede poner, en puntos dígitos, sin dígitos, puede poner, en H, un H, para modificar, un int, si pongo un H, en frente, del U, en frente, del X, que es hexidecimal, no puede escribir, fracciones, en hexidecimal, entonces, solo int, en hexidecimal, y, d, puede poner, el H, y va a convertirle, a un short int, un short unsigned int, aquí, o un short hexidecimal, o un short signed int, aquí, H, en frente del D, o H, en frente del X, o H, en frente del U, puede poner, H, en frente del U, o un X, o un D, y esta, es para indicar, que queremos, a, escribirle, como un signed car, o un unsigned car, entonces, H, H, U, es por un unsigned car, H, H, X, es por un signed car, en forma hexidecimal, y, H, H, D, es por un signed car, en forma decimal, usando números, 0, 1, 2, hasta 9, por H, H, en frente del especificador, X, D, I, U, y O, pienso, también por octavio, el J, en frente, dice, usa con modificadores enteros, entonces, que, U, I, D, X, todos los enteros, y, es para indicar, intmax, guión, bajo, T, o, en, uintmax, guión, bajo, T, vamos a ver, más tarde, que existe, diferentes tipos, diferentes tipos, de números, que están, declarada, en el lenguaje, de C, y, es uno de los tipos, que vamos a ver, que significa, más tarde, y para escribirle, cuando estamos, escribiendo, un, un valor, de tipo, intmax, T, o, uintmax, T, debemos usar, un J, en frente, del especificador, de entero, que vamos a usar, para escribirle, en L, esto sabemos, es para, indicar, con, enteros, otra vez, que son, enteros, long, enteros, so, LD, por long, signed, int, o, LU, por, unsigned, long, long, unsigned, int, y, tenemos el, ll, que podemos usar, en frente, de un especificador, de entero, para indicar, un long, long, en este caso, LLD, long, long, int, signed, o, L, 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 o, unsigned, long, long, int, puede poner, en mayúscula, L, en frente, de, 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 un, float, para indicar, que es, un, long, double, or, unsigned, long, long, int, long, 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 si pongo, en L, en frente, de un especificador, si, es en frente, del especificador, de float, es, un, long, double, por definición, no decimos, signed, or unsigned, double, signed, or unsigned, float, por definición, son, signed, y no puede escribirle, unsigned, es parte de la manera, que se guarda en memoria, son, signed, ah, y, si lo pongo, en frente, de, un, int, es, para escribir, unsigned, long, long, int, un, T, en frente, de, un especificador, es, también, un tipo especial, que vamos a ver, más tarde, que se llama, CTRDIF, y un bajo T, que, es el resultado, cuando, tenemos, subtracción, de punteros, esto es divertido, vamos a verlo, más tarde, entonces, cuando tenemos, el resultado, de subtracción, de punteros, debemos, imprimirle, con un T, en frente, del especificador, de entero, y, finalmente, en Z, en frente, de, de, un entero, un especificador entero, es, para indicar, un valor, de tipo, size, T, que otra vez, es un tipo, especial, el, el, el operador, size, regresa, sus valores, en tipo, size, size, T, dice, operador, size, porque, no son funciones, parte del lenguaje, si, entonces, tenemos, caracteres, formato, especificadores, de conversión, y, tenemos, también, modificadores, de conversión, que podemos usar, esto, es poco diferente, más amplio, de, la explicación, que tuvimos, anteriormente, finalmente, antes de continuar, tenemos, secuencias, de escape, para escribir, caracteres, especiales, podemos, escribirle, para, escaparle, usamos, una, diagonal, invertida, esta diagonal, aquí, para indicar, que, que sigue, es un carácter, escape, entonces, este, con un carácter, ocupa, solo un carácter, lo escribe, con dos carácteres, el carácter, de escape, y, tal vez, como aquí, un, un comité simple, o tal vez, un comité doble, pero, actualmente, es un carácter, se llaman, caracteres de escape, y, algunos de los carácteres, de escape, es, por ejemplo, el, diagonal, a, que es el carácter, de, ah, como dice, bell, de, campana, no, bell, campana, timbre, si, es el timbre, y, por razón, o otro, yo veo, que normalmente, no sirve, yo no sé, si, la arquitectura, de, los timbres, se cambió, en PHP, no sirve, tampoco, yo no sé, exactamente, qué pasa para él, pero, en teoría, este debe ser, pip, de tu timbre, pero, normalmente, no sirve, para mí, otro, carácter, de escape, es, diagonal, B, para, mover, el cursor, atrás, un espacio, sin borrar, el carácter, si son carácteres, allá, solamente, mover, el cursor, él no va, borrar, el carácter, cuando mueve, el cursor, solamente, va a moverle, a la izquierda, un espacio, escape, F, es para mover, tu cursor, una línea, abajo, form feed, o no, form feed, disculpa, form feed, es, por impresoras, para decir, fin de página, inicia, que sigue, en página, nueva, form feed, entonces, puede poner, dos líneas, imprimir, dos líneas, en tu página, en el impresor, y en form feed, dice, fin de página, y va, y va a imprimir, que sigue, en página nueva, form feed, diagonal, diagonal, N, esto depende, de tu arquitectura, en, en unix, que incluye, Mac OS X, línea nueva, es, ir, abajo, una línea, y, al inicio, de la línea, pero, en dos, solamente, ir, abajo, una línea, no, ir, al inicio, de esta línea, solo, un, abajo, en la misma posición, en dos, el R, en los dos, dos, y, unix, dice, mueve el cursor, al inicio, de la línea, sin en form, sin en línea nueva, la misma línea, solamente, para reiniciar, pero, no va a borrar caracteres, solamente, va a mover el cursor, al inicio, y, en dos, para crear, en línea nueva, el usa dos caracteres, el carriage return, el regreso de carrito, y, en línea nueva, los dos, pero, en unix, usa solamente, línea nueva, por la misma función, depende, a tu plataforma, es algo, que debe hacer, precaución, cuando escribes, programas, que corren, en los dos, pero, en actualidad, no es problema grande, porque, tu printf, y muchos, de los otros, saben, que si se compila, en dos, va a traducir, en, diagonal n, en, en diagonal r, diagonal n, y si se compila, en unix, solamente, en diagonal n, suficiente, suficiente, tu compilador, normalmente, va, mantener, esto, para ti, porque, no puede correr, el programito, que está compilado, en unix, en dos, o uno, que está compilado, en dos, en unix, no sé, y unix dice, ¿cuál es esta XE? No sé, y, y, en dos, dice, ¿dónde es el XE? No está, diagonal t, es tu carácter especial, por un tabulador, un tab, un horizontal, que ocupa, normalmente, ocho espacios, puede formarte, variable, un diagonal, V, es un tab, vertical, un tab, vertical, si quieres, escribir, literalmente, un, comillo, simple, no puedes, solamente, escribir, comillo, simple, porque, es el carácter, que dice, que, que sigue, es un carácter, y, después, debe poner, en otra comilla, simple, para terminar, el carácter, si quieres, escribir, literalmente, en comilla, simple, es necesario, escribirla, con un escape, si quieres, escribir, en comilla, doble, no puedes, escribir, en comilla, doble, en comilla, doble, dice, que, que sigue, es un grupo, de caracteres, más de uno, o, uno, que se guarda, con, con un, con un grupo, de caracteres, se guarda, diferente, que vamos a ver, más tarde, pero, si queremos, guardarle, como, en, literalmente, en, doble, comilla, con escape, mismo, por signo, de pregunta, si quieres, escribirle, con un escape, otra vez, es parte, del operador, turnary, si quieres, escribir, un signo, de escape, literalmente, escribe, escape, escape, si quieres, escribir, un, 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 en octal, debe, iniciarle, con, diagonal, cero, y después, tu número, octal, por el carácter, que quieres, escribir, si quieres, escribir, un, valor, hexidecimal, un carácter, hexidecimal, diagonal, x, y, el, valor, hexidecimal, del carácter, que quieres, escribir, entonces, que, carácter, x, cincuenta, para escribir, en mayúscula, p, o el carácter, diagonal, x, treinta y uno, para escribir, el carácter, uno, para ver, qué carácteres, va a describir, con qué, valores, puede, fácilmente, ir a, man, ascii, y el, man, ascii, donde es, carácter, hexidecimal, cincuenta, hexidecimal, cincuenta, pienso que te dijo, en el mentir, no, es aquí, hexidecimal, cincuenta, mayúscula, B, hexidecimal, treinta y uno, no, donde está, te da una mentira aquí, es un carácter muy especial, es, carácter decimal, treinta y uno, que es un uno, disculpa, pero, puede ver, tus valores, de caracteres, para man, ascii, y te da, tus valores, en octal, decimal, hexidecimal, y finalmente, cual es, entonces, poco de información, antes de continuar, preguntas, la aplicación de, la aplicación de C, perdón, la ignorancia, pero no conozco mucho lenguaje, básicamente, a qué se enfoca, esa programación, a cualquier tipo de, ¿de C? si, normalmente, por cosas, de nivel bajo, que requieres, puede escribir, todo en C, compiladores, están escritos en C, sistemas operativos, están escritos en C, el cordonolino, están escritos en C, el ambiente de X, el ambiente gráfico, increíblemente, a mí, está escrito en C, para mí, debe ser escrito, en C++, pero no, está escrito en C, C, puede escribir, cualquier, en C, puede escribir, el compilador de C, está escrito en C, aplicaciones, aplicaciones, en forma, por ejemplo, cual pudiera ser, una aplicación, como dice, el ambiente gráfico, el, el, open office, está escrito en C, pienso, gran parte, son partes, también, tiene visual basics, tiene, tiene todo, pero, puede escribir, cualquier en C, pero, normalmente, la gente, le gusta usarla, por cosas, que son, bajo en nivel, porque C, es muy cerca, de assemblador, es como assemblador, en, que usa hormonas, 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 sí, es muy cerca, de assemblador, como vemos, no tienen tipo, de idea, de string, como assemblador, o todo otro, lenguaje, tiene, tipo de, ah, tipo de datos, que se llama string, pero no sé, es muy lejero, comparando con Java, cuál es mejor, o están iguales, se usa por diferentes cosas, totalmente, es otro tipo de aplicaciones, son totalmente diferentes, Java, yo no sé, cuando usa Java, cuando, cuando tu instructor, a la universidad, te dice, que no puede usar, otro lenguaje, es cuando usa Java, y te dice, que no sé, te puedes cambiar, tu universidad para Android, todos los idios, están hechos en Java, ok, ¿y qué? los idios, ok, ¿y qué es para ayudarte, a programar, en otro lenguaje? ¿qué es que sabes? no, diferentes lenguajes, tienen diferentes esfuerzas, por ejemplo, PHP, se usa mucho, para escribir, cosas sobre, de páginas web, y acceder, a bases de datos, sobre, de páginas web, pero, entonces, se mueve bien por eso. en este caso, marca la facilidad, ¿no? PHP, es más amigable, para páginas web, por páginas web, por cierto, no puede usar, C, directamente, páginas web, porque C, es el lenguaje, compilado, y entonces, si queremos usar, el producto, del programa, de C, en la página web, es necesario, usarle, con, como se llama, CGI, BIN, que es, para seguridad, malpráctica, malpráctica, ok, entonces, tenemos tiempo, por un programa más, pienso, programa, para ver más, córregos, y para ver, más, caracteres, nuestro formato, y como se usa, entonces, programito, número, nueve, aquí, para, escribir, floats, y doubles, so, tenemos, nuestra, include, std, eo, standard, eo, standard input output header, por, los prototipos, de las funciones, que vamos a usar, específicamente, aprender, tenemos, en declaración, del float, que se llama, float, con mayúscula, f, no puede, crear, un float, que se llama, float, con minúscula, f, float, con minúscula, f, es una palabra, reservada, pero float, con mayúscula, f, puede usarlo, no es reservado, entonces, tengo, una variable, que se llama, float, con mayúscula, f, que es tipo float, y, en él, vamos a guardar, al mismo tiempo, de la declaración, del prototipo, vamos a declararle, y, asignarle, con nuestro, operador, de asignación, el valor, de treinta y dos mil, punto cero, vamos, a declarar, un doble, que se llama, doble, con mayúscula, D, y también, doble, con minúscula, no podemos usar, por el nombre, de variable, es una palabra, reservada, pero con mayúscula, puede usar, no es reservada, y a él, vamos a asignar, dos punto, uno, cuatro, y nueve, que se escribe, en, formato, exponencial, entonces, es, catorce, millón, pienso, ¿verdad? Nueve, cero, creo que sí, no, catorce, mil, millón, yo, no sé, grande, jajajaja, ching, dos, ¿es dos punto? dos mil millones, ciento por ciento, ¿sí, dos punto catorce? catorce mil, más doce ceros, doce ceros, no, porque ya le quitamos, son nueve, vamos a mover el decimal, nueve espacios en esta dirección, dos mil, es que dice, son, vamos a dos catorce, siete más, es grande, es muy grande, son, miles, millones de millones, ¿verdad millones? mil millones de millones, dos mil millones, dos mil millones, catorce mil millones, millones, es in order, pero es el doble, y vamos a asignarle a un doble, que se llama doble, y vamos a asignarle a un long double, que se llama long double, cinco punto treinta y dos, e menos cinco, entonces con él, vamos a mover el decimal, cinco espacios a la izquierda, eso va a ser, punto cero, 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 cico, treinta y dos, y vamos a poner esta, en un long double, después vamos a escribir, con un, signo de formato, un carácter de formato, por cierto, f, vamos a escribir, el número float, puede ser, puede ser escrito, por ciento e, para escribirle, en notación exponencial, y, el doble, vamos a poner, por ciento f, puede escribirse, por ciento e, para escribirle, para escribirle, en formato exponencial, y, con, por cierto, mayúscula, lf, por, long double, para escribirle, su valor natural, puede escribirse, por cierto, le, para exponencial, para exponencial, entonces, como escribir, los, tres tipos de valores, naturalmente, en este, lado, y como escribirle, en notación exponencial, en este lado, sin perder, precisión, bueno, pienso, entonces, vamos a compilarle, él no está gritando, vamos a correrle, y, él nos da, treinta y dos mil, con, muchos ceros, porque es la precisión, natural, del float, puede escribirse, tres punto dos, con muchos ceros, exponencial, más, cero cuatro, que es verdad, se mueve, uno, dos, tres, cuatro, nos da, nuestro valor, treinta y, tres, treinta y dos mil, treinta y dos mil, punto, treinta y dos mil, y aquí, él va a escribir, el long, el double, que, escribimos, en exponencial, asignamos, en exponencial, para escribirle, en decimal, aquí, y dice que, puede escribirse, también, como la manera, que se asignó, como escribirle, en las dos maneras, y el long double, aquí, punto cero 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 cincuenta y tres, puede escribirse, cinco punto treinta y dos, menos, cero cincu, como se ha escrito, Richard, el doble doble, entonces, para números, eh, el de, el que, el doble doble, es para, el doble, es para enteros, enteros y decimales, o, flouts, más pequeños, de un, por enteros y decimales, y el long, es exclusivamente para decimales, no, los dos, los dos son decimales, entonces, los dos, usan los, ah, numerales, cero, hasta nueve, para escribirse, pero, el doble, es el float grande, el float, puede escribir un número, hasta, yo no sé, el límite, vamos a ver más tarde, porque tenemos un programita, que va a explorar los límites, ah, sobre el float, el doble, es solamente el gran float, y el long double, es un muy gran float, es un gran doble, para decimales, y los tres, se escribe con, en, 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 numerales decimal, no, Richard, pero es que aquí, al punto, al punto que están los floats, y los doble, decimos punto decimal, y es a lo que él se refiere, no al número tercero, al nueve, oh, sí, los, los tres tipos, usan, decimal, decimal, pero uno entero es decimal, y el otro es el segundo, alto, punto cero, punto tres, puro decimal, por float, double, y long long double, tiene partes decimales, tiene precisión, tiene precisión, exactamente, gracias, sí, tiene precisión, todos ellos, entonces, pregunta, exploración, de cómo, usar, los, especificadores, de conversión, o los, caracteres, de formato, y son muchos más, y vamos a verlo, en la semana, que sigue, entonces, no más, gracias, muy bien, aplausos, pues, Gracias.